Estamos al León, que la verdad, cuando nos ganó, nos ganó de... Ahora sí que le salieron las cosas y hasta ahí, ¿no? Pero Dorados empezó con mucho nervio, parecía, incluso el portero por ahí los primeros despejes los mandaba a la tribuna, bueno, más bien fuera de la cancha. Bueno, lo que pasa es que el equipo, nosotros apretamos bien la salida y el profe Ricardo le gusta salir jugando, de todas, todas. Y por eso comprometí al portero a tirarla afuera, porque nosotros los apretamos bien y el portero no le quedaba más que tratar de dársela al compañero que estaba pegado en la banda, pero ya la tiraba para afuera. Pero el equipo de nosotros bien, porque lo apretaba bien y conseguimos muchos saques de banda por eso. Nosotros ganamos el partido desde el inicio, ¿no? Desde el inicio salimos a apretar, a ganar, a que se equivocaran y cuando logras hacer eso en un equipo que te equivoques, o sea, logras el nerviosismo en el equipo, entonces empiezan a equivocar y se contagian todos. Así es el más bueno, de repente se contagia también. Y nosotros recuperamos el medio campo y ya no teníamos que trasladar mucho la pelota para generarles peligros. De hecho, tuvimos varias llegadas en el primer tiempo. En el primer tiempo no tuvimos ninguna clara, o se acuerdan de alguna, yo no me acuerdo de ninguna. Un tiro centro, nada más por ahí un balón, un foul que se marcó ahí al lado del área y fue la que por ahí nos costó, nos estaba costando un poco el partido, pero la logramos sacar bien ahora sí que ese centro y de ahí en fuera no. ¿Algún problema que ven con el equipo cuando fuera de lugar? Porque bueno, en ese partido se les marcó demasiado, incluso el gol que anularon fue por fuera de lugar. Sí, es lo que estamos teniendo los aros, los abanderados también. No sé, parece que traen un resorte en la mano, hombre. Lo sacan ahí, no sabemos, la verdad no hemos visto el video y no sabemos si estén correctamente ahí marcados. La afición pide que no es fuera de lugar, pero ellos ven otra cosa y nosotros las banderas ven desde que el toque y todo eso que corresponda, ¿no? Sí, la afición viene haciendo su papel ahí, metiendo presión, pero pues no, 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 los árbitros no se dieron. Pero sí, pues igual y a lo mejor aguantar un poquito más a la hora de enfrentar la pelota, porque sí, como dices, tuvimos varias opciones de que entrábamos y entrábamos fuera de lugar, pero sí seguir trabajando eso para tener mucho más llegada de gol. De por sí, el equipo tiene mucha llegada de gol y en todos los partidos hemos metido gol. No ha habido ningún partido, tengo entendido, que no haya... Se ha ido en cero. Y te digo, si el equipo sigue trabajando como lo viene haciendo, vamos a tener mucho más opciones de gol. No, inclusive ahorita lo que mencionas, mucha de la gente estuvo un poco molesta, porque los primeros partidos del Irapuato eran 2-1, 3-2, 3-1, y después hubo una baja en goleo, después ya que eran partidos de ganarse de 1-0 o un gol, entonces sí hubo una... bueno, se vio una bajadita en los goles, cuando tienes un equipo que sabes que tiene goleadores. Pero el rival también cuenta, venían los equipos y se te encierran aquí, se te echan todos atrás, también cuenta, pero nada, pues el equipo yo lo veo bien. El torneo, a comparación del torneo pasado, creo que ahora somos más contundentes. El año pasado nos metían menos goles, pero hacíamos muy pocos goles, y ahora es al revés, pero pienso que atrás también venimos mejorando mucho, en los últimos partidos nos han hecho pocos goles. Sí, un gol por partido, a lo mucho. Y sí venimos haciendo goles, gracias a Dios que el equipo tiene gol, a comparación del equipo del primer torneo. Sí, algo importante también que dio el chasse, no que de ahí hayamos dado el bajón, sino que se estabilizó todos, todos traían a lo mejor el mismo nivel. ¿Por qué? Porque unos querían repuntar y tratar de alcanzar, meterse a la calificación. Otros, como ya viene el cierre del torneo también, otros quieren salvar su puesto, empiezan a trabajar mejor y empieza el jugador a comprometerse un poco más, entonces también eso obliga a que mejoren los partidos, los equipos. También, también nosotros en ese lapso estábamos trabajando un poco más fuerte en lo que era lo físico, eso también la gente no lo sabe, pero nosotros estuvimos trabajando a dobles sesiones, a veces dos veces por semana, estuvimos haciendo mucho físico, entonces cuando llegamos al partido a lo mejor no llegamos al 100%, llegamos un poco mermados, pero nos alcanzaba, y ahorita ya se vio, ya dejamos de verlo.